bueno pues aquí estamos horizon zero down vamos a ver cómo sigue he hecho todo esto de aquí y este trozo recogiendo coleccionables y demás mejor no que era acabo de dar cuenta pero bueno y una eso de bandidos que habían y aquí toda esa mierda y tal vamos a hacer y la misión de secundarias terminadas también me queda venganza de una hija pero esta gesta ya me dirás tengo que pasar la presión prevención principal para llegar entonces nada será antiguo hasta que no consigue hacer las cosas tampoco recados esta vida tengo que hablar y está lejos también mira los tonterías y esto hasta que no encuentre algo que le haga daño electricidad tengo un gran pasta largas un acechador por ejemplo así que seguimos con la principal y a ver ya lo usaré luego madre mía ruidos de lucha algo ha atacado el fuerte car ya hijo puta a que era débil el cabrón este a fuego el lanzaranadas a romperse y el lanzapinchos el hábaro sí Mira, hijo de puta Muy fuerte esto, tío No me jodas Vea Es que no se le ve tirar, tío, esa mierda Puta corrupción ¡Eta, hombre, hijo de puta! De verdad, qué cabrón de mierda El bichito Muy bien No me queda nada Me ha dado Ahí está Sí, hombre, que sí Muy bien Madre mía, qué día Hoy el sol brillan contra nosotros El sol no ha arriesgado el pellejo aquí abajo Eso lo digo yo Chica, acércate Chica, acércate ¿Hacia dónde vas, chica? Al oeste A Meridian La senda de las piedras rotas es dura incluso en el mejor momento Deberías hablar con el Capitán Balan Llegó de Meridian no hace mucho Lo encontrarás en el fuerte en un balcón a la izquierda mirando al valle Vale Vale, gracias Somos nosotros quienes deberíamos darte las gracias por acabar con esas máquinas Camina bajo la luz, Nora Ya se ve ¿De verdad? ¿Venganza de una hija es aquí? Sí No me vas a dejar Hostia, chaval Esto es Lo que quiero yo En serio, pero déjame guardar, tío Muy fuerte, ¿por qué no puedo, tío? Muy raro ¿Hay una tienda? Sí ¿Tienes algo decente? Arco de guerra ¡Hala! ¡Para mí! ¿Qué me falta? Un tresado de cristal ¡No! Oye, muy guapo el balón Karcha este Nora Mediano Oye, está muy guapo este Esto es el que tengo ya También Lo que voy a hacer Hostia, sí Lo que voy a hacer es venderle Lo voy a para que quiero Armas de bajo nivel Esto va a que lo quiero ya Y este va a que lo quiero Y este ya ni te cuento No, tío He vendido lo que no era Tenía que haber vendido esta Te he vendido la Karcha He vendido lo de las cuerdas Lanza cuerdas Eso No son productos cualesquiera Son cosas indispensables A ver Modificar El arco Le vamos a añadir 6 de daño Que poco, tío Igneo Me voy a meter por Por meterle algo Pero vamos que Extracción este sí Ahí está Eh, que más Esto también Lo voy a meter Y ya está Este es con el que tengo que hablar Me parece Uy, que he hecho Me he comido algo Se me ha salido por aquí Arco sombrío Eso bueno Eso lo haré luego Vamos a hablar De la venganza de la niña De la venganza Capitán Balan Tengo un par de preguntas La primera es sobre otra Nora Que puede haber pasado por aquí La segunda es sobre el camino a Meridian ¿Con qué me voy a encontrar? Pues sí que pasó otra Nora Como si fuera a olvidarla Causó Un incidio Evidente En cuanto a lo que te depara el camino Nada bueno Hay muchas máquinas Los exploradores confirman la corrupción Y no damos abasto Sigue las sendas Son muy seguras Aunque después de lo que hiciste en la puerta No te asustarás fácilmente Es una virtud Podría servirme Si no te importa ir al este un momento Sé que tengo mucha cara al pedirte un favor Tras lo que acabas de hacer Pero Puedo ofrecerte respuestas a cambio Si quieres saber algo Algo sobre el sol niño Pasó por aquí un oseram llamado Olin Dos veces Era parte de la delegación real con los Nora Estuvieron de paso por aquí y luego volvieron Contaban historias acerca de un feroz ataque a tu pueblo Ni más sentido pésame ¿Sabes dónde está Olin ahora? No exactamente Pero iba de camino a Meridian Estoy seguro Todos van a Meridian ¿Hay algo más que puedas decirme sobre el camino a Meridian? El rey Sol Abad ha dedicado muchos recursos para que fuera seguro Pero el sol es testigo Ha sido más duro protegerlo en tiempos de paz que durante la guerra Las máquinas son cada vez más peligrosas Y añádele los bandidos y los informes sobre la corrupción Nos esforzamos para proteger puestos como este En cuanto a lo demás Bueno Viaja por tu cuenta y riesgo ¿Dices que pasó algo con Nakoa? ¿La chica Nora? Sí que pasó algo Intento de asesinato El prefecto Said te contará más Cerca de la torre principal subiendo las escaleras Espera ¿Said está aquí? Así es Mira He oído lo que tu gente dice de él Pero él asegura que lo confunden con otro Si tiene un lado oscuro nunca lo he descubierto Y la paciencia que mostró con la tal Nakoa fue impresionante Ah, habla con él Tal vez sepa dónde fue Y trata de no atacarlo, por favor ¿Qué necesitas? Cuando supimos lo de las máquinas corrompidas Envié patrullas al este Todas confirmaron mi temor Y sellé las puertas Pero parece que abandonamos hombres cuando las cerramos Wally, cuéntale qué pasó Las máquinas nos atacaron cerca de una aldea Nora abandonada La Kir hizo que retrocediéramos Luego dejé de ver a los demás ¿Es la primera vez que ves a una Nora? Un poco de respeto, infórmale a ella, no a mí La Kir insistía siempre en que informáramos Así que eso hice Me siento fatal por haberlos abandonado Con las puertas abiertas de nuevo Puedo hacer que los busquen ¿No puedes enviar a más soldados a buscarlos? ¿Qué hay de Walid? Muchos Nora no reaccionan bien al ver una armadura a Karya Es un riesgo enviar patrullas cerca de vuestra tierra sagrada Preferiría no volver a hacerlo Pero ir allí no será un problema para ti Di que sí ¿A qué viene eso? Nada, señor ¿Qué puedes decirme de este lugar? Torre del Día marca el borde oriental de tierras Karya Es una estación comercial y de paso Tiene muy mala reputación entre tu gente Durante el reinado del último rey Sol Muchos Nora fueron capturados Y traídos aquí para llevarlos a Meridian Y sacrificarlos Pero el sol se percató El rey Yabad me destinó aquí para asegurarse De que los Karya de este puesto respeten a los Nora ¿Cuál es la situación actual entre tu tribu y los Nora? El rey Sol Abad quiere paz Y dicen que las matriarcas también Pero las heridas tardan en sanar Y las tribus son orgullosas Mi misión es asegurarme de que no haya más provocaciones del Sol Minio Sobre todo ahora, tras... Bueno Mientras tu gente se recupera de este terrible ataque, vamos No ¿Cómo es Meridian? Es una ciudad cambiante Llena de vida No tiene nada que ver con la del rey Sol Jiran Abad, el nuevo rey, ha hecho lo posible para que así sea Abolió la esclavitud Se alió con los Oseram Y el Anillo del Sol, donde mataron a tantos forasteros Es un monumento a los caídos Parece que el nuevo rey Sol cuenta con tu aprobación Es el elegido del Sol Y lo que el Sol Minio necesita después de años de guerra Es una luz de paz, no una hiriente El rey Jiran habría hecho sangre a la mínima Para el rey Jirán, sería la última opción Por suerte para sus enemigos En la sombra susurran que es débil No, la fuerza es paz, es una verdad como el Sol Te ayudaré con los desaparecidos Te estaría agradecido Pero no tanto como Walid ¿Lo oyes Tarugo? Saldrías del atolladero Walid Walid, no me deja hablar con Walid Walid No son productos cualesquiera Son cosas indispensables Hay otro Quita Solo está ese Solo tengo las mejores mercancías Compruébalo tú misma No me jodas, que fresquete No dejes pasar de estos columnos No hay sombras Eres ahí Y tú, una Nora A juzgar por tu tono Has oído hablar de mí Deja que te tranquilice Parece que tengo una reputación algo salvaje Pero los Nora me han confundido con otra persona No sé de quién será la culpa Pero la niebla de la guerra Suele generar confusión Algunos se niegan a reconocer ese error Como la última Nora Que pasó por aquí Lamentablemente ¿La última Nora Que pasó por aquí? ¿Dices Nakoa? Así se llama Oh, bien Fue una situación muy desafortunada Me atacó a plena luz del día Si mis hombres no la hubieran visto Habría resultado herido Pero logramos contenerla sin hacerle daño ¿Qué hiciste con ella? La solté, por supuesto Estaba claro que me creía responsable De unas atrocidades tremendas En cierto modo Sus actos estaban justificados Le expliqué que se equivocaba Y luego la dejé marchar Por desgracia no parecía convencida ¿Dónde está Nakoa? No lo sé muy bien Se marchó profiriendo Que encontraría la forma de acabar conmigo Luego llegó un informe Desde Roca Solitaria Unos bandidos habían secuestrado a una joven Igual es ella ¿Niegas haber participado en los asaltos rojos? No, yo no he dicho eso Sí que participé en esas operaciones Pero no tuve un papel relevante Todas esas patrañas sobre tortura y asesinatos Yo no fui Me han confundido con otro comandante Sin duda alguna Mis camaradas cometieron maldades Pero el rey Sol Abad Se ha esforzado para erradicar esa brutalidad Se te ve muy predispuesto a ayudar Prefecto Saeed No es ningún problema El rey Sol desea redimirse con tu pueblo Y yo soy su humilde sirviente Iré a Roca Solitaria Y llegaré al fondo de esto Cuenta con ello Adelante Y si nuestros hombres No se muestran cooperativos Por favor Házmelo saber Vaya, eso me caes mal Uy, ¿qué es eso? Os lo paso así Por si queréis ir parándolo para él Yo leeré luego Carne rica Bueno A ver, misiones ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Principal, Ciudad del Sol Está todavía no Porque me pinta a mí que está lejos Miradlo Segundarias Buah Que nada de esta Podemos pasar hasta el culo Extranjero en tierras Este sí Vamos a hacerlo Eso está terminado Muy largos Y esto lo haré yo Fuera ¿Qué es esto? Flecha férrea No entiendo lo de flecha férrea 25, 27 Pues quita más y está mejor Parece, ¿no? ¿Kuhuni? Flecha de recolección Tengo que ver de qué sirve toda esa mierda A ver Munición Flecha Flecha férrea Fige un daño por impacto medio Y tiene un poder de extracción alto Sigue para luchar contra enemigos fornidos Ya que extrae mejor las piezas de las máquinas Para causar daño adicional Un paquete de 5 flechas Refleje poco daño Pero elimina las piezas de las máquinas con gran precisión Ole Pues ya he visto lo que es De puta madre A usar las férreas Me dejáis guardar ahora Gracias ¿Y eso? ¿Cómo lo vieron a través de su foco? Es enorme Es enorme Es enorme Porque me quieren muerta El rastro de Olin conduce a Meridian Cuando lo atrape Hablará Y pagará por todas las vidas que ha destruido Ole No ves el cabrón Eso pedazo de bicho ¿No? Flipas Pequeñico Mola el desierto este chaval Oye Estoy yendo bien Estoy yendo como el puto culo Que estoy yendo al revés Me cago en la puta Ya voy a hacer un teletransporte ahí fuera ¿Sabes? Pues aquí ya he estado yo Y lo he reventado todo Me decía yo Digo Si este terreno no me suena Las máquinas deben de haberse topado aquí Con la patrulla del capitán ¿Y esos? Valiente no lo ha curtido Investiga la choza La aldea abandonada Un zorro No hay nada en serio Muy raro Eh ahí Uno de los soldados Karsha cayó aquí Los demás soldados Se habrán retirado ¿Pero a dónde? Pues ahí Otro soldado Karsha Habrá sobrevivido Al menos tuvo Una muerte rápida Que alivio Hostia Estos pavos Si muy grandes Mutal Pero tienen los Los bidones de atrás Sin recubrir Este no puede ser el casco Del último soldado Karsha Aquí alguien casi perdió la cabeza Salió corriendo Pero te lo digo yo Tendré para hacerme también No, no puedo Cuatro 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 Aquí está el cocodrilo Chantarrero Y vigía Y aquí es un vigía Muy raro A mí no me suena eso A vigía ¿No? Sangre por todas partes Una máquina arrastró Alguien hasta el agua Pero ¿Puedo haber llegado A esa isla? Voy a pillar los peces Si los marco primero A lo mejor ¿Eh? Oye Hijo puta Que está allí Mierda Mira el que se la llevó al agua Hay cocodrilo Hijo puta ¡No, no, 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 A que era débil el bicho A fuego Tiro de arriba El depósito a fuego Pero tengo que quitarle la chapa primero Al depósito Oye, oye tío No Ya puedo meterle Para que prenda Y vuelo Voy a meterle flechas de fuego ¿Qué pasa? Que has perdido todas las piezas 75 61 Pero si destruye más mierda esto, tío Uy, me equivoqué de botón ¡Hala! Toma ¡Ea! Buah, me la he comido entera Esto, ¿cómo corre fuera del agua el bicho? ¡Mierda! No ves cómo corre, tío Tensado luminoso No es interesante ¡Madre! Y yo jodido con uno Oye, esa casita Tan guay que hay ahí Joder, ¿no? Ahí lo tenéis pa' leer Si no me ha dado Vale, el collar me da igual Y esto me lo llevo ¡Mierda! Está petado Mierda De esos ahí, tío Mira la mandíbula De esa máquina Podría partir Aún dientes cerrados En dos Pues mejor no Perla Porque viene bacán ¿Qué es eso? Nunca perdí Una canción Brawl Logré abatir a las bestias Pero me perdí Todas las fiestas No esperaba que me encontraran Especialmente una Nora Y yo no esperaba hallar a un soldado carja Medio desnudo Cantando borracho Perdón por mi comportamiento Ya me daba por muerto Venga Tu capitán quiere que te lleve a Torre del Día Me niego a que una Nora me lleve de vuelta a mi puesto Como un prisionero Vale Vete tú solo Espera Te cuento Me las he visto negras con un chascafauces Se ha zampado mi armadura y mi arco El muy ladrón sigue en el agua Eso explica lo del arco que encontré en su coraza ¿Lo has derrotado? ¿Sola? Créetelo ¿Quieres el arco o no? Gracias Yo no quería morir en una tierra extranjera Como mis hombres Que el sol ilumine su paso Tú eres tonto Te doy las gracias Necesito un segundo para arreglar el arco El chascafauces no tuvo piedad A ver Haz tú para que va a tener piedad el chascafauces Zunorme A ver Principal Para terminar yo creo que vamos a coger Me salta esa puta hoguera Ya iré yo cuando Quiera ¿Por qué tiene una raya para cada lado? Bueno No importa Vale una de dos O cogemos y vamos aquí No sé Y vamos a ir a coger un PRIX la hoguera Que más falta esa por ver La cogemos y no te la transportamos al otro lado Y intentamos Llegar a donde Está la puerta esa Para conseguir Domesticama animales Y terminamos ahí Chascafauces Que nombre de mierda Con lo grande que es Y lo mal rollo que da Vale Está aquí la hoguera No sé cómo no la he visto tío Así que Esta tiene más extracción 37 75 de extracción A ver a ver a ver Y porque dice que está mejor Si este tiene 75 de extracción 24 de daño 12 Buah que cambio chaval Queda aquí ¿Vigía? ¿Dónde me está un vigía? Mentiroso Vale Está ahí arriba la hoguera Has descubierto hoguera Perfecto Bueno Entonces ya podemos irnos Vamos a ir aquí Y nos bajamos Voy a vender También un momentico Ahora que estamos ahí Bienvenidos al Señor ¡Bien! 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 A ver, el vendedor de mierda. A ver que le vendemos al tío. A este. A ver, el vendedor de mierda. 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 Las vidas que ha destruido No importa que estaban haciendo Se acabó la prudencia No, creo que voy a palmar Buah Toda la vida la mierda Vale, pues vamos a ir Vemos el terreno de caza a la hoguera Y nos bajamos para venir para acá Y vamos a ver que hacemos ahí Parkour Que bien ha quedado, eh Flipa Hola Que mierda vendes Arco de guerra Arco de guerra Arco de caza Arco preciso Me sigue faltando el trenzado Tío Sigo buscando el No, creo que me den otro Ea Tú si mueres Cabronazo Bastado Hola ¿Qué dices? ¿Qué eres? Hijo puta Que dejes de huir Coño Ah, tempestad ¿A qué eres débil tú? Alma eléctrica Debilidad Debilidad Pues mira Tengo lo perfecto Para vos Ahora me cazan ellos Uy, qué marica ¿A qué mierda la débil? Eres mío Mira, me viene perfecto Eso ahora ¡Boo! Eh, tío En serio Brother Hermano Ya Bicho Mierda Hijo puta Tío Chungo de matar El bicho Este lo han dicho ¿Y viene a por mí Mierda? Sí Voy a por ti, tío Está tocando algún huevo Ya Ven aquí Joder Joder, qué tío No, tío Qué hijo de puta Está hecho ese Qué hijo de puta, tío Vete a la mierdecita, tío No sé qué te he hecho yo a ti Bicho de mierda Qué pesadilla de bicho de mierda Qué pesadilla de bicho el hijo de puta Que no te ha atacado a ti, gilipollas ¡Joder, colega! ¿Será payaso el mongolo de mierda? De verdad Siempre huyendo todos los bichos Y este le ha traído el ciruelo a tocar los huevos, macho De verdad Aún su puta madre Cago un dios, colega ¿Quién es esa mujer? ¿A qué se parece a mí? ¿Por qué me quieren muerta? El rastro de Olin conduce a Meridian Cuando lo atrape, hablará Te pagará por todas las vidas que ha destruido ¿Quién es esa mujer? Esto será de utilidad A los huevos ya Me han tocado más los cojones Oye tío, el bicho vuela que no vea Vamos, ven Está girando Ahora, el chufo Que eres ponente, de verdad No, tío ¿Eso qué es? Me he atascado con una puta piedra de mierda ¿Joder? Yo no tengo nivel para pillar esto, tío Encima lo he perdido ¿Pero dónde está, tío? De verdad, macho Qué bicho de mierda Un gato de los huevos ¿Cómo no? ¿Pero qué es esto? El chetao este Encima es un hito Ah, tío Qué asco bicho, de verdad Me hago que manía yo al aguilón Puto aguilucho, mierda Está girando vida por la cara Oye Oye Nada, tío Nada, tío Se rompa lo del pecho Y además estoy yo contento, tío No me dirás tú si valen estas flechas para algo, tío No valen para nada No valen para puto nada ¡Mierda! Una inventada, tío De verdad Qué asco de bicho Qué asco de puto bicho, tío Encima el jueguecito de mierda Que no puedes ponerle la sensibilidad fuerte, tío Una cagada más gorda Terreno de caza Y un palomo gigante ahí tocando la polla Muy bien Muy bien Me cojones que lo mato El mundo más allá de la tierra sagrada Tengo Encontrar a Olin y averiguar lo que sabe Quiénes eran los asesinos Cómo me vieron a través de su foco ¿Quién es esa mujer? Tópa, lomo de mierda De verdad, tú pa' qué mierda sirve esto, ¿sabes? Recolección mis cojones, chaval El muestro de Olin conduce a Meridian Cuando lo atrape, hablará Y pagará por todas las vidas que he visto Una puta pieza recoge, tío Una bajada rápida ¡Ey! Cuidado Que vas volando ¡Qué polla! Gente, anda Debilidad de extracción Es que míralo, tío Tiene débil la extracción Y no le sale la polla Que se extraiga, ¿sabes? 122 No le he dado ¿Qué mentira es esa? Ahora sí, ¿no? Pero si no tiene... Pero si no hace daño a esa mierda Te voy a prender, cabrón Voy a mesa Es que aunque no, eso, tío Es que no le sale la polla al viejo Buah, tío No hay nada que hacer con esto, puto mierda De bicho A ver si puedo prenderla Por lo menos, tío No hay hijoputa ¿Pero cómo se sube tan arriba el guarro? Hostias ¡Venga ya! Es que es imposible, tío ¡Es imposible! Buah, qué bicho de mierda, tío ¡Vaya puto bicho de mierda! ¡Vaya bicho de mierda! ¡Vaya bicho de mierda! ¡Vaya bicho de mierda! ¡La hostia puta! Se les ha ido la cabeza, tío Lo que hacemos aquí El jabón inmortal Se les ha ido la puta cabeza Con esa mierda Muy fuerte Mira Me da toda la pereza ya, tío Me voy a venir para acá Ven por el culo Al bicho mentiroso de mierda Ese macho Puta trola Vaya puta trola ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuando lo atrape Hablará Y pagará Por todas las vidas Que ha destruido Hostia Casi me tiro Por culo Al puto palomo, tío Joder, macho Palomo de mierda Máquina destruida Vigía ¿Qué hay? ¿Por qué sale el dorado? ¿Qué tienes? No tiene nada No entiendo Oye, fuera coña O sea, la zona del desierto Está muy guapa Aquello que es ¿Dónde está la especie de señal? Esa que dices tú Ahí Potente núcleo Si estamos yendo para allá Para abajo Hostias Pasta largas Y cuerni lanza Creo que la misión De esta del Onda La podría hacer Onda eléctrica Y le vamos a meter Al pasta largas Ey, pasta largas Pilla mecha Con esas piernas Esa máquina Parece tan rápida Como llamativa Mejor tener Toma Sin munición Un cojón, hombre Ven aquí, bonita Toma Ya está hecha la misión Ya está hecha la misión Ahí va Hostia A ver quién hace eso La peonza, chaval ¿Por qué salen dorados? ¿Qué me das en dorado? No lo entiendo Bueno, da igual Oye, pues sí que extraen bien Estas mierdas, eh ¿Cómo que no es eso? Claro 75 Extraen más esto, tío Caldero Caldero Vamos a ver el caldero Solo hay vigías Un poco raro Pero bueno No me voy a quejar Si solo hay vigías Yo muy listo Y vengo de noche Yo muy listo Y vengo de noche ¿Me cojones? Venga ya Me estás flipando, tío Me estás flipando tú Venga, tío Es que de verdad Venga ya Te quiero matar con la puta flecha Y te voy a matar con la puta flecha ¿Qué haces, merdo? Ya me dirás tú, tío ¿Qué pasa? Que no lo da, tío Nunca Ya me dirás tú ¿Qué le pasa al puto personaje este? No lo entiendo, tío No sé Me meto con el stick cascado Muy raro, tío Vamos a ver Venga ya, tío Que estaba cerca Encima hijaputa No se que no corre, tío ¿Ahora qué? Por allí Por esa tubería Fluye una especie de líquido ¿Qué más de algo que le fluya? Total, nabo Parece que no soy la primera Que busca una entrada Qué lástima Muy bien Ahí está Ábrete Hijo puta Parece que tengo las cosas de cara A ver si se me cae por el agujero El cabrón Otra vez ese ruido A ver, puedo ir para allá No, ahí no podía entrar Tontería ¡No! Qué susto, tío Ya está Me voy a la puta Vamos ahí No me jodas Compañero Ups Bueno El tiempo va a estar fácil Muy bien Eres más tonta Porque no te entrenas No eres más tonta Porque no te entrenas Mucho Tuma Adiós, demoledor Madre de mi vida Bueno, realmente no es tanto Eso Mierda Me quedan tremedios